Paz de Cristo Empiece también a orar con nosotros Y invocar el nombre de Jesucristo, amén Señor Jesucristo, estamos Venemos ante tu presencia ahorita, Señor Y sabemos, Padre, que este día Señor, tú nos lo has dado, Señor Ahorita venemos ante ti, Señor, para que tú Bendigas este culto, Señor Bendice este servicio, Padre Bendice al grupo De alabanza, Señor Toca sus mentes, toca sus corazones, Señor Toca todo lo que está en este lugar ahorita, Padre A todos esos que se encuentran En casa, Señor, que Que necesitan una palabra, Señor Tócale su corazón ahí donde se encuentran Ellos, Señor, deja que tu espíritu Padre, que puede morar en todos los lugares Toque en ese hogar Ahorita, Padre, por tu sangre, Señor Hamos sido sanados, Señor Ahorita también estamos orando por todos los que Se encuentran enfermos, Padre Que tú toques todo corazón Toca todo cuerpo, Padre Reprende toda enfermedad en el nombre De Cristo Jesús, Señor Porque por tus llagas Hamos sido sanados, Padre Y por la sangre de Jesucristo Hamos sido derremidos, Padre Gracias otra vez, Padre Porque tú nos has dado la libertad De estar aquí ahora, Señor Tú nos has dado el privilegio De poder estar ante tu presencia Ahorita, Padre Buscando de tu rostro, Señor Poder de estar aquí Poder adorándote, Señor Y entregándote a ti Todo lo que tenemos en nuestro corazón, Padre Para poder agradarte, Señor Ahorita, Señor Te pedimos, Padre Que tú hagas lo que quieres hacer En este lugar, Señor Remueve toda carne, Señor Y deja que nuestros espíritus, Padre Se fluyan con libertad, Señor Que la unción de tu Espíritu Santo, Padre Toque, Señor, ahorita, Padre Para que este culto, Señor Sea, Señor Sea algo para que tu reino, Señor Tu reino que está ahorita Todavía moviéndose sobre la tierra, Padre Para que la gente empiece a reconocer, Señor La necesidad de un Dios como tú ahorita, Padre Gracias otra vez, Padre Porque tú nos has dado protección, Señor Tú nos has dado guianza, Señor En estos tiempos en cuales nos encontramos, Señor Tú todavía siendo Sigues siendo un Dios de milagros Un Dios de poder, Señor Un Dios de misericordia Y sobre todo un Dios de gracias, Señor Bendito sea tu nombre, Señor Gracias otra vez, Padre Por todo lo que tú estás haciendo Y lo que vas a seguir haciendo, Señor En el nombre de Cristo, Jesús, Señor Gracias, Padre Que tu nombre sea alabado, Padre Aleluya, aleluya Sí, Señor Jesús Te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor En todas las situaciones En todas las circunstancias, Señor Jesús Reconocemos y sabemos, mi Dios Que tú estás con nosotros, Señor Que tú eres el que nos cubre Que tú eres, Señor, el que bendice a tu pueblo Señor Jesús Derrama de tus misericordias, Señor Jesús Sobre todo el país de California, Señor Jesús Y que seas tú, mi Dios Moviéndote, Señor En cada hogar Señor, en cada familia, Señor Jesús Que tu Santo Espíritu se mueva, Señor Te lo pedimos, Señor En tu nombre, oh gran Dios eterno, Señor Jesús Que por medio de estas redes sociales, Señor Que cada amigo, que cada persona, Señor Jesús Que va a escuchar de tu palabra, mi Dios Sea usted, mi Dios, moviéndose Sea usted, mi Dios, tocando Sea usted, mi Dios, trayendo libertad a los corazones Sea, Señor Jesús, usted abriendo el entendimiento, Señor Sea usted, mi Dios, dando libertad Señor Jesús, a los cautivos, Señor Jesús Y que haya, Señor, uno comprender, Señor Y haya un sentir, Señor, en medio de tu pueblo Señor Jesús, que estamos humillados delante De tu presencia, Señor Jesús Reconocemos, Señor Jesús Que los tiempos se están acercando Que los tiempos, Señor, están cercas Que tu venida está cerca, Señor Jesús Hay necesidad, Señor Jesús, en los corazones Padre bendito de la gloria, Señor Que tú eres el único, Señor Que puede traer sanidad Que tú eres el único solución Señor a la vida, Señor a las almas Padre bendito amado, Señor Jesucristo Muévete, Señor Jesús Muévete, Señor, en medio De la alabanza de tu pueblo, Señor Jesús Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Señor Jesús En ese nombre que es sobre todo nombre Porque no hay otro nombre, Señor En el cual hay salvación, Señor Jesús Te adoramos, Señor, te damos a ti toda alabanza Señor Jesús, porque tú eres, Señor, nuestro escudo Tú eres, Señor Jesús Padre bendito de la gloria, nuestro refugio Tú eres, Señor Jesús, nuestro sustén Bendito es tu nombre Te alabamos y bendecimos tu nombre Señor Jesús, por todos los siglos De los siglos, Padre eterno Aleluya, 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 aleluya Gloria a tu nombre, Jesús Aleluya, vamos a leer una escritura en este momento Hermanos, que nos están viendo Aleluya, abrimos la palabra del Señor Señor, en segunda de crónicas Aleluya, segunda de crónicas Capítulo 7 Aleluya, segunda de crónicas Capítulo 7, versículo 12 Gloria a Dios, damos gracias al Señor Porque nos permite estar aquí Y poder alabar su nombre Aleluya, y darnos esa paz que Él nos da Y saber, aleluya, que estamos en un lugar correcto Y le adoramos a un Dios Que vive por los siglos de los siglos Aleluya Gloria a su nombre, Dios Nunca va a dejar de ser Dios Amén Aleluya, y la escritura dice así Segurante de crónicas Aleluya 7, versículo 12 Dice así Y apareció Jehová a Solomón De noche y le dijo Yo he oído tu oración Y he elegido para mí este lugar Por casa de sacrificio Si yo cerrare los cielos Para que no haya lluvia Y si mandare a la langosta Que consuma la tierra Y si enviare pestilencia A mi pueblo Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y lloraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Y penare sus pecados Y sanare su tierra Aleluya Dios Es un Dios grande En misericordia Aleluya Y no hay mejor cosa En el cristiano Es la oración Y sabemos que hoy Estamos cada quien En nuestros hogares Pero allí en nuestro hogar Hermano Podemos orar Podemos humillarnos Delante del Dios Todopoderoso Y buscar su rostro Aleluya Vamos a orar En este momento Voy a pedirle A los hermanos Vamos a alabar Y vamos a dar la alabanza Amén Gloria a su nombre Señor Señor Imitamos que ustedes que están en sus casas Que llenen su casa de adoración Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey Ni la muerte pudo defender su poder para vencer Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey Ni la muerte pudo defender su poder para vencer Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, soberano, victorioso Rey Ni la muerte pudo defender su poder para vencer Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor Dios es todo el honor Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano Dios es toda la gloria y tuyo es todo el honor Dios es toda la gloria y tuyo es todo el honor Dios es toda la gloria y tuyo es todo el honor Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano Dios es lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano Te adoramos Eres invencible Tolerado Tuya es toda la gloria Tuyo es todo el honor Oh Señor Tuyo es la gloria Y Tuyo es su honor Tuyo es el reino Tuyo es poder Tuyo es la gloria Por siempre amén Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el reino 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 Tú eres me Tú eres me Tú eres me Tú eres me Describe alabanza, hoy te lo entregamos todo, hoy te lo entregamos todo. Describe alabanza, hoy te lo entregamos todo, hoy te lo entregamos todo, describe alabanza, describe alabanza Señor. Toma un perfume a tus pies, Padre, estamos aquí en este lugar Señor, aunque esté pasando lo que esté pasando allá afuera, estamos aquí adorándose Señor, porque sabemos Señor que somos tu iglesia escogida, que somos tu iglesia escogida Señor. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, respire alabanza, hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre hermano! vamos a recoger la ofrenda y diezmos, aleluya así que lo vamos a tener aquí un número en la pantalla que ahí usted puede ver cómo puede usted dar sus ofrendas y sus diezmos, amén Dios ama a un dador alegre, amén hermoso eres Jesús con tus palabras es tu amor y cuán glorioso eres Jesús es tu poder fue tu cruz hermoso eres Jesús un momento bendito de la gloria te damos gracias Señor porque tú nos permites Señor diezmar nos permites Señor ofrendar Señor Jesús que sea usted mi Dios derramando de sus bendiciones Señor sobre su pueblo sobre cada hermano sobre cada hermana Señor Jesús te lo pedimos Señor en tu nombre en el nombre de Jesús amén y amén aleluya con una corona con una corona destino te hiciste de por siempre con una corona destino te hiciste de por siempre con una corona destino te hiciste de por siempre te doy gloria te doy gloria te doy gloria gloria así es tú te doy gloria te doy gloria te doy gloria gloria te doy gloria gloria a Jesús bendito sea el nombre del Señor amén que alabanza tuvimos ahorita aquí gracias por este grupo de alabanza se siente la presencia de Dios en este lugar este si no siente la presencia en su hogar ahí algo está mal amén así que muévase también con nosotros no tenga vergüenza está en su hogar ahí y nadie lo va a mirar amén este bienvenidos a este servicio de palabra ardiente queremos agradecer a todos están ahorita viendo con nosotros en vivo palabra de Dios ahorita vamos a predicar este aquí tenemos servicio todos los domingos como 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 dijo el hermano a las dos y también los jueves por la noche a las siete también tenemos servicio culto español a los lunes tenemos también este oración guerra en el piso no se lo pierda los lunes a las ocho de la noche estamos aquí también buscando el rostro del Señor pero si nada también un poquito más vamos a entrar a la palabra del Señor este día y a escuchar un poquito la palabra de Dios para esos tiempos que nos encontramos ahora amén vamos a orar antes de entrar la palabra de Dios otra vez otra oración no nos va a molestar mucho si seguimos orando ok Señor Jesucristo gracias porque todo lo que estás haciendo en nuestras vidas Señor aunque a veces no podemos comprender lo que está sucediendo en los tiempos cuales estamos viviendo Padre sabemos que tú todavía tienes las llaves en tus manos Señor de nuestras vidas Señor y comprendemos Padre que mientras sigamos Señor siguiéndote que tú nos vas a proteger de todo mal Señor tú Señor vas a abrir camino donde no hay camino Señor vas a abrir puerta donde no está puerta abierta Señor y también vas a cerrar puertas que no son necesarias Padre ahorita te pido Padre que bendigas a tu siervo ahorita aquí Señor que va a predicar tu palabra Señor déjalo que predique abajo de la unción de tu Espíritu Santo Señor a todos los que se encuentran en casa Señor déjalo que también sientan esta misma unción Padre que viene de tu Espíritu para que reciban esta palabra en sus corazones en el nombre de Cristo Jesús Amén este estoy bien agradecido de poder estar aquí con ustedes ahora gracias por dejarme estar en sus hogares este ahora quiero predicar abajo de un pensamiento que el Señor me dio esta mañana el título de este mensaje se llama probado por su mano para producir fe probado por su mano para producir fe Amén vamos al libro de Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 y vamos a empezar ahí con la palabra de Dios ok la palabra de Dios dice así y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos Amén Dios siempre tiene una razón porque Él hace las cosas a su manera miramos en la sagrada escritura que Dios había tomado al pueblo de Israel y lo había sacado del Egipto porque tenía un propósito para ellos y andaban en el desierto la palabra dice que por 40 años Amén porque Dios los había llevado al desierto para probarlos Amén la palabra nos dice muy claramente que Dios quería saber lo que estaba en el corazón del pueblo de Israel Dios quería entender que si el pueblo de Dios iba a seguir adelante en este camino que tenía que estar confiado completamente en el Señor Amén el Señor entendía muy claro que el pueblo de Israel había estado en Egipto por muchos años y Él había entendido el Señor que Él sabía que el pueblo de Israel había agarrado costumbres hábitos que no eran de Él Amén y miramos en la Escritura que Dios por eso es que los había sacado al desierto para probarlos para afligirlos Amén para ponerlos en prueba a veces es muy difícil y no se puede comprender porque es que Dios nos lleva a un lugar de aflicción Amén y a veces no podemos comprender porque es que Dios deja que venga aflicción a nuestras vidas Amén pero tenemos que comprender algo aquí y ahora que cuando Dios nos lleva a un lugar de aflicción es porque Él está haciendo algo con nuestras vidas Amén alguien puede decir Amén aquí ahora cuando Dios nos empieza a tomar y poner en sus manos Él nos pone en sus manos porque tiene un propósito para nosotros Amén quiero que entiendas aquí ahora que cuando estés en las manos de Dios Amén es una bendición sea estés en aflicción o estés en un lugar donde todo está bien porque quiero que entiendas aquí que mientras estés en las manos de Dios todo va a estar bien Amén Dios está trabajando con el mundo y también está trabajando con la iglesia ahorita en los tiempos que estamos viviendo Amén miramos a través de las noticias como el el virus de corona está pegando no nomás en este país y en esta ciudad pero en muchos países más Amén y no vengo a traerles un mensaje para que se sientan asustados o tengan temor pero vengo a traerles un mensaje para que sepan que Dios todavía está en el trono Amén Dios todavía puede sanar Amén Dios todavía tiene la respuesta de cualquier virus esté en esta tierra Él tiene la medicina para tu alma Él tiene la medicina para tu corazón Él tiene la medicina para tu cuerpo te encuentres malo el Señor tiene la respuesta de tu enfermedad sólo tienes que tener fe en Él porque cuando tienes fe en el Señor tu fe empiece a crecer empieza a saber cosas del Señor que jamás ha sabido cuando uno empieza a caminar a través de la fe entonces es cuando uno empieza a mirar Dios un poquito diferente es cuando uno empieza a mirar su situación un poquito diferente Amén las enfermedades no son para el pueblo de Israel no son para el pueblo de Dios Amén pero cuando uno empieza a caminar en temor uno abre la puerta para esas enfermedades Amén quiero decirte aquí ahora que no camines en temor Amén no camines asustado Amén solamente confía en Dios y Dios sanará tu casa Dios sanará tu hogar Dios sanará tu cuerpo Dios sanará tus financieras Dios sanará tu hogar ¿por qué? porque Dios es un Dios de sanidad esto que está pasando ahorita no solamente le está pasando al mundo no solamente le está afectando al mundo pero también le está afectando al cristiano Amén el mundo está mirando como vamos a reaccionar a través de estos tiempos de oscuridad pero quiero que sepan que en estos tiempos de oscuridad la iglesia debe alumbrar y ser una luz para un mundo que necesita respuestas para un mundo que necesita esperanza Amén la iglesia no está en oscuridad Amén le repito hermanos la iglesia no está en oscuridad Amén la iglesia es la luz del mundo no puede estar en oscuridad la iglesia porque la iglesia es la luz Amén el mundo sigue estando en oscuridad porque siempre ha estado en oscuridad dice la palabra de Dios que más vosotros hermanos no estés en tinieblas para que para que aquel día os sorprenda como ladrón Pedro estaba hablando a la iglesia diciéndoles que nosotros como cristianos deberíamos de comprender que las cosas que están sucediendo en estos tiempos no nos caigan como sorpresa porque la palabra de Dios ya nos ha advirtido años atrás a través de su escritura que en estos días que estamos viviendo iba a haber rumores de guerra iba a haber enfermedades en la tierra Amén iba a haber terremotos Amén así que estas cosas no deben de agarrarnos por sorpresa como cristianos Lucas 21 11 dice así habrá grandes terremotos y plagas grandes terremotos y plagas esta escritura está hablando de cuando Jesucristo le estaba diciendo a los discípulos cuáles iban a ser las señales de su avenida y Jesucristo le estaba diciendo pues en los últimos días antes de que yo venga para atrás va a haber grandes terremotos pero también va a haber muchas plagas lo que está sucediendo en este mundo ahorita es una plaga y el cristiano se encuentra a veces preocupado viviendo en temor porque sabe 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 por qué hermano porque no entiende y no habla la palabra y en la misma palabra dice que en estos días estas cosas iban a acontecer Dios está buscando un pueblo que puede caminar en fe un pueblo que puede andar en fe amén pero la iglesia está por ver un gran aviviamiento hermanos quiero que entienda aquí que sobre todo la oscuridad que hay en este en este mundo en este país la iglesia está por mirar un gran aviviamiento como jamás lo ha mirado amén estamos por ver milagros por manera de Dios que jamás se han visto amén miramos y oímos muchas veces en el país de África y en esos países donde no hay mucho mucho que hacer donde no tienen televisión ni radio y miramos como la gente son sanados milagrosamente quiero que se ponga atención hermano y hermana que está mirando en televisión en estos días que siguen va a haber esos milagros aquí en este país usted va a empezar a escuchar que va a haber sanidades a través de los Estados Unidos usted va a empezar a escuchar que va a haber milagros a través de la mano de Dios sobre gente que jamás y nunca ha escuchado de este evangelio porque Dios está preparando este mundo para un aviviamiento como jamás se ha mirado la iglesia va a haber bautizos en el nombre de Jesucristo yo estoy emocionado porque a través de lo que miro a través de lo que estoy mirando con mis ojos lo que está aconteciendo en este mundo estoy emocionado porque mis ojos no miran como lo mira el hombre natural sino que lo miro a través de los ojos de Dios amén estoy mirando que Dios está preparando a la iglesia para algo grande usted dice pues hermano estamos en la casa como que es algo grande si usted se acuerda en el libro de Hechos cuando la iglesia era persiguida cuando la iglesia era agotada y era golpeada y se acuerda que dice la palabra de Dios que la iglesia empezó a multiplicarse empezó a crecer en estos últimos días Dios va a traer un aviviamiento más grande que el vio en la iglesia del principio en el libro de Hechos miró la iglesia un gran crecimiento y un gran aviviamiento pero esta iglesia va a mirar algo más grande que lo que miró esa iglesia este cuantos se acuerdan cuando empezó el año nuevo que todos estaban predicando 2020 el año de visión que pasó todavía es año de visión todavía es el 2020 es un año año de visión el diablo mentiroso quiere que quiere que nos pongamos a pensar que estamos en escuridad pero tenemos que mirar claramente la mano de Dios que se está moviendo en estos tiempos en cuales estamos viviendo yo sé que es imposible a veces mirar cuando hay escuridad póngase en un cuarto usted escuro y empiece a caminar y a ver si no se trompeza es difícil pero la iglesia no debe de estar en un cuarto oscuro la iglesia no debe de estar caminando en oscuridad porque la iglesia es la luz del mundo pero como dije en el principio de este mensaje Dios está probando nuestro corazón así como Dios probó el corazón del pueblo de Israel Dios está probando el corazón de la iglesia de hoy está viendo a ver qué clase de actitud vamos a tener cuando vienen estas plagas qué clase de actitud vamos a tener cuando nos descansen del trabajo qué clase de actitud vamos a tener cuando la enfermedad pegue nuestros cuerpos amén Dios quiere mirar qué está en nuestros corazones este día Lucas 22 31 dice así Simón Simón mira que Satanás oás reclamando para sanandaros como a trigo pero yo dice Jesús he rogado por ti para que tu fe no te falle qué bonita escritura el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pedro Pedro Satanás Satanás está preguntando por ti tú en los ojos de Satanás eres algo grande porque está preguntando por ti y dice pero yo ha orado yo ha rogado yo me ha hincado por ti para que tu fe no te falle que que curioso que Dios en las escrituras atrás probó la fe de de Pedro se acuerdan cuando Pedro y los discípulos entraron a la barca que Jesucristo les dijo vayan a la barca y luego después yo los encuentro se acuerdan de la tormenta que sucedió en esa escritura se acuerdan cuando cuando los discípulos estaban en la barca y de repente empezó la tormenta y las olas andaban azotando para allá y para acá y de repente los discípulos ya se les olvidó los milagros que Jesucristo estaba haciendo y dice la palabra que los discípulos miraron a Jesucristo viniendo hacia ellos caminando en la agua en la tormenta y dice la escritura que 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 Pedro se levantó dijo no sabes que ese es el Señor y otros decían no ese es es un fantasma es un espíritu se asustaron y Pedro siendo Pedro dijo sabes que Señor si tú eres si eres tú háblame hacia ti y dice la palabra de Dios que cuando 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 Jesucristo cuando Jesucristo lo habló le habló a Pedro pero de repente se bajó de la barca y empezó a caminar en la agua quiero que sepas algo aquí iglesia de Dios que cuando Dios te llama vas a empezar a hacer cosas super naturales amén tal vez no vas a caminar por la agua pero vas a empezar a poner tus manos en los enfermos y Dios va a empezar a usarte para sanar a una persona enferma cuando Dios te llama vas a empezar a operar en los dones del espíritu porque Dios te ha llamado amén así como Pedro empezó a caminar así arriba de la agua y de repente dice la escritura que Pedro se puso muy confiado y me imagino que a lo mejor ahí hizo un bailito en el agua como dicen en el terre que perrón soy dice que de repente se empezó a hundir Pedro quiero que sepas algo aquí iglesia que cuando Dios nos da dones que cuando Dios nos empieza a usar hay que tener mucho cuidado de no pensar que es por nuestro propio obra que estamos haciendo esta obra que es por nuestro propio esfuerzo en cuáles la gente son salvas y sanas amén pero es por la mano de Dios porque Dios nos está usando y Dios nos va a usar en esos tiempos en cuáles estamos viviendo Dios va a empezar a llamar gente de la barca y va a empezar a dones para que te empiece a usar así como Pedro empezó a caminar por la agua dice la palabra que Pedro se empezó a hundir porque se confió mucho en el mismo se le olvidó que era el Señor que lo había llamado y no era él por su propia obra porque estaba caminando por la agua dice la escritura que Pedro se empezó a hundir pero Pedro teniendo todavía un poquito de sabiduría aunque a veces era muy necio y muy terco dice la palabra que Pedro hizo lo correcto alzó la mano y dijo Señor sálvame sálvame Señor y la escritura dice que que el Señor lo recogió de la mano y lo sacó de allí porque porque en ese instante Pedro reconoció que Dios era el único que tenía poder para salvarlo que Dios era el único que lo podía sacar de esa situación vengo a decirte iglesia de Dios que tú a lo mejor te encuentras en una situación donde no sabes cómo le vas a hacer tal vez has perdido tu trabajo tal vez algo te ha tocado tu cuerpo pero quiero decirte aquí que cuando tú clames el nombre del Señor Dios te va a mandar tu sanidad Dios te va a mandar tu salvación amén Dios va a responder a tu clamar Dios le dijo a Pedro hombre de poca fe en ese instante Dios lo reprendió y le dijo a Pedro hombre de poca fe es que Pedro no estaba caminando por la agua porque él era algo especial o algo grande es por la fe que él tenía en el Señor es por eso que cuando a través de los años cuando pasaron el tiempo el Señor le volvió a recordar a Pedro Pedro yo sé que te dije hace tiempo atrás cuando saliste de esa barca que eras hombre de poca fe porque quería que reconocieras que sin la fe no ibas a poder vivir para mí Pedro y es por eso que en ese instante el Señor le recordó a Pedro le dijo Pedro Satanás te ha pedido pero yo ha rogado o ha orado por tu fe es por la fe que tienes en Dios hermano y hermana que estás aquí a hoy no es por tus dones no es por tu carácter no es por las riquezas que tienes pero es por tu fe en Dios dice la palabra en el libro de Hebreos 11 6 pero sin fe es imposible agradar a Dios es imposible iglesia agradar a Dios sin fe así que en el tiempo que vivimos ahorita lo que se necesita ahorita la razón porque Dios nos está probando la razón porque Dios está tocando nuestros corazones para ver que tenemos dentro del corazón es para que pongas para que te pongas a fijar donde está tu fe en donde tienes tu fe lo tienes en tu banco en tu trabajo en tu matrimonio o lo tienes en Dios la fe es algo muy poderoso iglesia de Dios la fe es una confianza completa en Dios la fe es una convicción una convicción que cuando estás en el trabajo y tus amigos del trabajo te invitan a tomar una chela por ahí la convicción te dice no no puedo porque yo soy siervo y sierva de Dios esa convicción es la que te quema dentro del alma cuando miras a alguien en la calle que está necesitado de oración es esa misma convicción que te dice me tengo que vestir bien me tengo que portar bien porque esa misma convicción es la que trae a Dios la fe es una convicción y una aseguranza así que cuando nosotros confiamos en Dios estamos asegurados de que Él no nos va a fallar que Él siempre va a proverir por nosotros que Él siempre nos va a cuidar dice la palabra que Él no nos dejará ni nos desampará Él siempre estará ahí con nosotros hasta el fin del mundo en mi trabajo llego al trabajo y y puras cosas negativas me la paso escuchando todo el tiempo y me molesta me molesta llego allí y y y y mi trabajo mi compañero empieza a decir si oíste lo que pasó con 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 los números que están subiendo con el virus de corona que llaman mil esto y mil aquello y yo de repente digo por un negativo aquí en el trabajo para qué vine mejor y le empiezo a recordar a mi a mi a mi compañero sabes que te estás fijando mucho en lo negativo porque no te pones a pensar si claro que tenemos que orar por los que han murido y los que están afectados y los que se pusieron enfermos pero ponte a pensar en esto cuántos todavía tienen vida cuántos todavía tienen la oportunidad de dar sus almas y sus corazones al Señor Jesús cuántos todavía tienen la oportunidad de poder levantarse este día y decir gracias Señor por otro día de vida siempre nos atrae lo negativo y se nos olvida las cosas positivas de la vida que Dios nos ha dado sabes cómo sabes cómo saber quién tiene fe hermano y hermana escucha lo que sale de la boca escucha lo que sale de la boca en el trabajo tuvimos una junta tenemos juntas casi cada semana dos tres veces que esto ya estoy enfadado de esto yo y tuvimos una junta el otro día y me preguntaron a mí Esteban tú cómo le estás haciendo para sobrepasar todo esto que está pasando aquí yo solamente les dije pues yo no estoy preocupado yo no vivo en temor yo tengo al Señor Jesús en mi vida yo confío en Dios yo y mi casa estamos viviendo una vida que complace al Señor yo no tengo por qué preocuparme les digo y es la realidad hermanos cuando vivimos para el Señor no tenemos por qué estar viviendo con temor el otro día me hice la pregunta yo mismo dije este a lo mejor no estoy tomando muy serio esta cosa yo porque no me molesta no me asusta no tengo temor no tengo miedo de esto pero empecé a reconocer que la razón por qué no tengo temor y miedo es porque mi fe está en Dios y eso es lo que hace la fe iglesia cuando nosotros empezamos a caminar en fe el temor no nos puede tocar la duda no nos puede tocar amén las cosas del mundo no nos pueden no nos pueden tocar porque estamos caminando en fe fíjese lo que dice en el libro de Mateos 17 18 y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento entonces los discípulos llegan llegándose a Jesús en privado dijeron porque nosotros no pudimos expulsarlo y él les dijo por vuestra poca fe por nuestra poca fe dice el Señor los discípulos trataron de de reprender un demonio que tenía un muchacho y no pudieron y dice el Señor que no pudieron por la falta de fe que ellos tenían si te pones a pensar los milagros que Dios hace en nuestras vidas las sanidades que hemos mirado la gente que se ha bautizado toda esta gente que ha sido tocada por Dios son milagros de Dios es obra de Dios y eso esas cosas deberían de multiplicar nuestra fe de engrandecer nuestra fe porque estamos viviendo en un tiempo donde nosotros tenemos el privilegio de mirar un Dios que de veras es real dice la palabra en ese mismo capítulo dice que dice que que si tuviéramos fe del tamaño de una semilla de mostaza que nada sería imposible para empezar para empezar iglesia no se ocupa mucha fe solamente se ocupa comprender que Dios es el que va a hacer la obra que Dios es el que está haciendo esto en nuestras vidas así que este día les animo iglesia les animo como siervo de Dios que si está pasando usted por un tiempo muy difícil que si su fe no está donde debe de estar ahorita es el momento donde usted debe de seguir confiando en Dios ahorita es la hora donde usted debe de clamar al Señor decir Señor ayúdame con mi fe porque es la fe que nos va a hacer pasar estos tiempos en cuales estamos viviendo ahorita iglesia es la fe en Dios ahí donde está póngase de pie voy a cerrar con esta escritura y después voy a hacer una oración Juan 16 32 dice así mirad la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparciados que eso no es lo que está pasando ahorita la gente se esparció la gente anda en todos los lugares usted está mirando su hogar no está aquí ahora hay muchos como usted han nacido esparciados pero fíjese lo que dice la palabra cada uno por su lado y me dejáis solo y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz en el mundo tenéis tribulación pero confiad yo he vencido el mundo fíjese nomás las promesas de Dios dice la palabra que Dios ya ha vencido el mundo y nos dice también que en él tendremos la paz que necesitamos Dios nos ha probado o nos está probando para saber que está en nuestros corazones porque seamos probados por la mano de Dios para poder producir fe esa es la razón en por cual estamos pasando este tiempo porque Dios viene pronto y Dios viene buscando por un pueblo que tenga fe en él vamos a hacer una oración ahorita ahí vamos a pedir al Señor que toque su hogar si usted está alegado de los caminos de Dios no importa está vivo todavía todavía hay esperanza vamos a orar por usted hoy donde se encuentra ahorita si usted conoce a alguien que está enfermo empiece a orar por él vamos a orar para que Dios siga multiplicando nuestra fe en estos tiempos en cuales vivimos amén Señor Jesucristo te damos la gracia este día Señor te damos la honra Señor porque tú eres digno de la honra Señor reconocemos en este lugar Señor que sin ti hacemos nada que nosotros necesitamos más de ti Señor cada día que nos levantamos cada día que vivimos necesitamos más de ti Señor y este día Señor estamos orando por todos los hogares a través de la rodeza social Señor que tú toques todos esos que se encuentran en sus salas en sus hogares Padre toca Señor toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús Señor toca todo aquel que se ha alejado de tu camino Señor para que empiece a reconocer que urgente es regresar para atrás porque tú vienes pronto Señor toca ahorita en el nombre de Cristo Jesús Señor que esta palabra sea de bendición para alguien Señor y que tu espíritu siga haciendo la obra Señor que el hombre no puede hacer sigue salvando Señor sigue sanando Señor sigue rescatando aquellos que se encuentran Señor sin un Dios como tú Señor toca los padres toca todo padre a toda madre Señor a todo hijo a toda hija Señor toca a todos aquellos padre que escuchan ahorita mi voz padre a través de la rueda social señor que tu nombre sea exaltado en estos días en cuales vivimos señor que tu espíritu empiece a moverse a través de todos los hogares padre que han abierto sus televisiones padre en el nombre de Cristo Jesús oramos ahorita padre a ti sea toda la gloria la honra siga orando hermano siga orando hermana y donde está en el nombre de Cristo Jesús que mis ojos no te puedan ver te puedo sentir de que estás aquí aunque mis manos no pueden tocar tu rostro señor sé que estás aquí aunque mis ojos no te puedan ver te puedo sentir sé que estás aquí aunque mis manos no pueden tocar tu rostro señor sé que estás aquí mi corazón puede sentir tu presencia tú tú aquí tú estás aquí puedo sentir tu majestad tú estás aquí tú estás tú 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 tú